Televisa presenta Te quiero sin importar lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón estimulado por quererte demasiado Sé que seas para mí, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado, que a su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él e inhumilado Ni contigo, ni sin ti ¡Gracias! Hola, Clarita ¿Se encontraba a Leo? Sí, pero está haciendo una tarea Ah, ¿y no puede echarle un gritito? Bueno, de poder sí puedo Pero de que mi hijo quiera que lo interrumpa No creo Ay, Andele, no sea malita No te vienes, mija A lo mejor mañana te das una vueltecita ¿Sí? Bueno, ¿le dice que vine? Claro que sí, yo le digo Bueno, gracias, Clarita Hasta luego Hasta mañana Bye Bye Leo Sí, ma Era la chamaca del siete ¿Qué quería? ¿No va a ser un listón? Pues a otra parte, mi hijo ¿Qué más? Ay, no Ay, ay, ay ¿No está Leo? Está ocupado con la tarea ¿Y le podremos ayudar? Ay, sí Qué bueno Necesito que saquen la basura Que laven los trastes Y hay ropa tendida ¡Aleo! 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 ¿Saben algo de arquitectura? No No Entonces no anden de ofrecidas, niñas Ay, doña No, miren Si quieren agarrarlo de buenas Les recomiendo que se den una vueltecita mañana ¿Y cómo? ¿A qué hora será bueno? Pues digamos que como a las siete A las siete en puntito Estamos aquí molestándola Muy bien ¿Qué se le va a hacer a las siete? Hasta mañana entonces, señora Hasta mañana Oiga, oiga, doña Carita ¿No cree que se podría un poquito más temprano Por ahí de las seis? ¿Qué te parece? Por ahí de las nueve Ay, pero usted dijo que... Siete Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana, a las siete Ok Hasta mañana Leo ¿Sí, ma? Eran las hermanas Fuentes Que van a regresar mañana a las siete Ay, Dios mío No, no ¿Y ahora quién? Bueno, señora Clara ¿Dónde está Leo? No No, no está Qué lástima Leo Ay, no, mejor de estar No le digo nada ¿No has visto mis pantuflas? Ma, las traes puestas Sí, qué sonza Ay, Dios, maña Leo ¡El teléfono, mijo! ¡Ay, Leo! ¡Leo! Ay, no te preocupes, mijito Yo contesto No, no está Leo ¿Cómo vas, mijo? Bien, ma Mira, ven a ver A ver ¿Qué te parece? Ay, mira que es Ah, perdón Metemos mano Yo creo que es un gran proyecto, ¿no? Ay, todos tus proyectos son buenos y grandes Me siento tan orgullosa de ti, mi hijo Gracias, no Gracias No les entiendo un caramás, pero son buenísimas A ver, a ver ¿Quién es el muchachote más hermoso, más estudioso, más grandioso? A ver, a ver, a ver No, no empieces, por favor ¿Quién es? Ma Por eso esas lagartonas te quieren robar, te quieren llevar de mí Pero no te preocupes porque en mi corazón solamente hay una mujer Y esa mujer eres tú Te adoro, te quiero Y te quiero dar tantas cosas Pero si no necesito nada, ya he tenido mucho Dios me regaló un hijo Un hijo que es toda mi razón de existir Y a mí me regaló una madre amorosa Una madre valiente Que sacó sola a su hijo adelante Me diste un hogar Me diste estudios Gracias por todo, ma Ya, ya, me vas a hacer llorar, ya no sigas La primera casa que yo construya va a ser para ti Va a ser una casa enorme, muy bonita y con el jardín que siempre has soñado No necesito nada, mi hijo, de verdad Con tenerte a ti me basta Eres un gran muchacho Estoy segura que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida Y esa casota va a ser para una buena mujer que te va a amar como te lo mereces Ay, pues pobre mujer, ma No sabe la que le espera Y gracias por el tema Ven a ver los sentidos, mamá Los sombreros, la ambientación Es como si estuvieras viviendo en esa época Interrumpimos nuestra programación para informar que vientos de hasta 60 kilómetros por hora están avanzando hacia la costa La depresión tropical IE ya tocó tierra en algunos poblados cercanos Hay pronóstico de intensas lluvias Le recomendamos tomar precauciones, quedarse en casa y asegurar ventanas y puertas Con la tormenta, los primeros poblados afectados han sido los ubicados en la parte norte del río Repetimos, hay pronóstico de intensas lluvias Le recomendamos tomar precauciones ¿Oíste? Viene una tormenta muy fuerte, hay que prepararnos Las lluvias se esperan en luna Por favor, tome precauciones y manténgase informado Seguimos con nuestra transmisión y gracias por su atención No es por nada, pero me quedó de poca Mira, ma, ¿qué calificación le das? Yo creo que, no, un 10, un 12 No, un 15 Un 18 25 36 47 Es 52 1527 Tú ganas Ya, pero ya vente a comer, mi hijo, te vas a acabar los ojos con tanto trabajo Prefiero terminar, no tengo hambre Ay, ya, te vas a malpasar, te voy a traer algo Bueno, sí, gracias Te lo comes, ¿eh? Sí, ma Estoy segura que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida Y esa casota va a ser para una buena mujer que te va a amar como te lo mereces Sería esa mujer que Diosito me tiene destinado para mí Lo único que te pido es que sea muy simpática, dulce, trabajadora, muy detallista Que tenga ojos bonitos Las carreteras están siendo cerradas Ya que es imposible transitar por ellas El frío crecido aumenta su causa inundando todas las zonas cercanas La tormenta recibe tu papá ni sus luces Ya no debe de tardar, mamá Seguramente la carretera se está inundando Siempre lo estás disculpando para que no me enoje Pero esta vez sí se pasó Ay, ven, ayúdame, ven Ay, mamita, por favor Es que no se vale Ve la hora que es El cielo se nos está cayendo encima y el señor no llega Está trabajando, mamá ¿Qué trabajando? ¿Qué mis narices? Nunca está cuando se la necesita Mamá, mi papá tiene que transportar los alimentos de un pueblo a otro Por favor, ¿cómo tienes que esté aquí? Pues por eso ya le dije que busco otro trabajo Pásame otros clavos, mamá, por favor Deja que llegue y me va a escuchar, ¿verdad? Mamá, ya Por favor, no te quejes y sigue, por favor Ay, hija Esto está terrible Ay, hija Ay, hija Se está quitando el edificio, corran Apárenme, déjeme un buen edificio Cuérense, salvelo rápido Rápido, se está quemando Rápido, se está quemando ¡Vámonos! ¡Rápido, córrele! ¿Qué pasa? Se está quemando el edificio, corran Llamen a los bomberos ¡Vámonos! ¿Qué pasa, amigo? Vamos, salgan, salgan, rápido ¿Qué es eso? Con cuidado, no te atropellen, con cuidado Se está quemando el edificio ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llamen a los bomberos ¡Con calma! A ver, mamita Tómate este té Gracias, mi cielo, pero yo no creo que esas llamas... Dale unos traguitos y te vas a sentir mejor, mamá ¡Ay, no me grites! Estoy muy asustada No va a pasar nada, mamá, vas a ver No va a pasar nada No estás escuchando los truenos El río ha crecido su causa y se teme se detorte Tome precauciones Los riesgos están alcanzando los 90 kilómetros por hora Y la depresión tropical y él se intensifica Como los que San Nicolás y Santana ya se consideran zonas de riesgo ¡Santo Dios! Mamá, yo creo que mejor nos vamos a un refugio, mamá No, 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 yo no me voy a ir a ninguna parte Pero, mamá, ¿cómo voy a dejar mi casa? Pero, mamá, es que están diciendo que no te... ¡Carina, Lisa! Yo de aquí no me muevo ¡Mamá, pero es muy peligroso! Pues, es que mi casa es lo único que tengo Y no es la primera vez que me he cayonado a cero ¡Mamá, me he cayonado a cero! ¡Es una tormenta, por favor! De todas maneras Además, tenemos que esperar a tu papá ¡Mi papá nos puede esperar en el refugio! ¡No! ¡Yo lo espero aquí! ¡Mamá, mamá, por favor! ¡Nos estamos avientando mucho! ¡Ya dije! ¡Yo de aquí no me muevo! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no lo suplico! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Le falta Pedrito! ¡Pedrito! ¡Yo voy por él! ¡Por favor! ¡Ven con Doña Rosa, mamá! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me muerro! ¡Cuidado! 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 ¡Ya ven a los bomberos! ¡Pedrito! 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 ¡No! ¡Bájala señora! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Pedrito! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Pedrito! 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 ¡Pedrito, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Estás bien? Sí. Contéstalo. Vámonos. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡La Sopea! ¿Vamos a salir por la ventana? Nos agarramos de la mano y nos subimos a la noche, ¿sí? Pero la corriente está muy fuerte. Por eso pretendí que te pusieras el chaleco. ¿Por qué tenemos que nadar? Yo no sé nadar y tú lo sabes, Víctor. No te estoy pidiendo que nades. Vas a flotar, mamá. Yo te voy a llevar, ¿sí? Me voy a separar a la voz y te ayudo para tratar de llegar a la cotea. ¿Tú solamente me tienes que seguir, sí? No puedo, no puedo, no puedo. ¡Me puedo! Por favor, mamá, por favor, por favor. No tenemos otra salida. Este tiempo de noche me voy a hacer peor, te lo juro. Ven, ven. Con cuidado, hija. Con cuidado. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Abuelada! Ven, papá, ven. ¡No, papá, ven! ¡No puedo! ¡No, papá! Por favor. ¡Tiene un cuerpo! ¡No podemos, palo, alberta! ¡Hijo de mi hijo, no es conmigo, por favor, es conmigo! ¡No puedo, no puedo! Espérame aquí, necesito buscar algo para abrir la puerta Espérame, no va a pasar nada Aquí estás en un lugar seguro Espérame, por favor Espérame, 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 espérame ¡Puede! ¡Sí puede! ¡No puedo! ¡Sálvate! ¡Vete tú! ¡Hija! ¡Rápido, señores! ¡Necesito mangueras aquí arriba! ¡Necesitamos sacar a todos! ¡Aquilo! ¡Háganse para atrás! ¡Vuelvo a la puerta! ¡Atrás! ¿Estás bien? ¡No estoy ahí adentro! ¡Todavía hay gente ahí adentro! ¡Rápido! ¡Vamos mamá, sube! ¡No puedo, hija! ¡Vamos mamita, tú puedes! ¡Sude, por favor! ¡Vamos mami! ¡Sude! Tranquilo, vente bajando. Espacio, uno escargado por escalón. ¡Ahí pisa! ¡Cuidado! ¡Otro más! ¡Perfecto! ¡Vamos mamita, tú puedes! ¡Sude, por favor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos mamita! ¡Sude! ¡Vamos mamita, tú puedes! ¡Sude, por favor! ¡Vamos mamita! ¡Sude, por favor! ¡Gracias! Disculpe Disculpe ¿Estoy buscando a mi esposa y a mi hija? ¿De dónde es usted? De San Vicente ¿Saben algo de allá? Casi todo el pueblo quedó bajo el río ¿Qué buscó usted en los albergues? Mire mi amigo Si su esposa y su hija se salvaron Lo más seguro es que estén en alguno de ellos Mi hijo Pero mi hijo Cálmese Clarita Mire que de suerte lo pudieron sacar Se va a salvar Se tiene que salvar Mi Leo es lo único que tengo Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Doctor ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hijo? No quiero mentirle señora Su hijo está muy delicado Sufrió varias contusiones internas Y no nos queda más remedio que esperar ¿Esperar? ¿Esperar qué? Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos Lo demás Ya no depende de nosotros Lo siento Sí Clarita Ahora estamos hermanos de Dios San Judas Tadeo Tú que eres tan milagroso Te pido que intercedas por mí Y salves a mi hijo Te doy mi vida a cambio de la suya No te lo lleves Por favor Por favor No te lo lleves San Judas ¡Suéltame!